A partir de este miércoles 20 y hasta el 27 de marzo, los partidos políticos podrán registrar a sus candidatos a la gubernatura de Baja California ante el Instituto Estatal Electoral, confirmó la consejera Lorenza Soberanes Eguía. La presidenta de la Comisión del Régimen de Partidos y Financiamiento del Instituto explicó que el registro debe hacerse ante el Instituto Electoral, que deberá resolver los registros a más tardar el 30 de marzo del 2019. En el caso de las alcaldías y de los diputados de representación proporcional o plurinominales, el periodo es del 31 de marzo al 11 de abril y la resolución deberá darse a conocer a más tardar el 14 de abril por parte del Consejo General del IE. Por otra parte, los candidatos a diputados locales tienen también un plazo del 31 de marzo al 11 de abril para registrarse. Sin embargo, en este caso, son los consejos distritales electorales quienes deberán resolver los registros para el 14 de abril del 2019. Según confirmó Soberanes Eguía, este miércoles se registraría el primer candidato a la gubernatura del Estado. En este caso, el emanado del PBC, Ignacio Anaya Barriguete, sin embargo, se dio a conocer que ya hay otros tres candidatos registrados para entregar sus documentos en los próximos días. Desde el Instituto Estatal Electoral, se confirmó que el organismo no tiene injerencia en los procesos internos de los partidos políticos para la selección de los candidatos, sino simplemente reciben el registro de los elegidos por cada uno de los partidos.